Acá está el circuito armado, lo que tengo es la entrada de tensión por acá Uno, como vieron en el diagrama, pasa a través de una resistencia de un K, que es esta Y va a una de las patas del puente de diodos Y por el otro lado pasa a través de este capacitor de poliéster de .22 microfaradios, 400 volt Que tiene una resistencia de un megón en paralelo Esto era para descargarlo cuando lo desconectamos de la red eléctrica Tenemos entonces el puente de diodos La parte negativa del puente la conecté acá Todo esto, como ya saben, en un protocolo está todo unido Y, lo aclaro por las dudas, estas líneas están unidas así, internamente Y estas otras están unidas así O sea, unas son verticales y otras horizontales La otra parte, la parte positiva del puente de diodos, que es toda esta Va al positivo del capacitor electrolítico Que es de 6.8 400 volt Era uno que tenía ahí y aparentemente funciona bien Así que ya saben, pueden no utilizarlo Directamente sin capacitor O también, si se quieren arriesgar Podrían utilizar un capacitor de mayor capacidad Por ejemplo, este me hubiese venido bien 470 microfaradios 50 volt Pero, ya saben, tienen que tener mucho cuidado Si hay algún problema con los leds Esta tensión va a pasar A ser mucho mayor y podría llegar a estallar El capacitor electrolítico Así que yo prefiero Utilizar uno de De alto De alta tensión Como para evitar ese inconveniente En caso de que alguno de los leds Se queme Acá tengo entonces Son 6 leds Estoy utilizando Creo que son blanco cálido Chatos Para tener una mayor apertura Y, a ver, vamos a enchufarlo Ahí está Reitero, tengan muchísimo cuidado Si arman esta lámpara Puede ser muy peligrosa Bueno, acá lo que tengo es El osciloscopio portátil Que lamentablemente Cada vez está peor La pantallita, el display Pero, bueno Estoy utilizando este Porque está aislado De la red eléctrica Y como nuestra lámpara No es aislada El otro osciloscopio Podría ser peligroso Además Con este puedo medir Tensiones mucho más altas Que con el otro No podría En este caso Lo que voy a ver Es la tensión a la salida Es decir A la salida Del puente de diodos La tensión que está acá Después del puente Y con el capacitor Filtrando Podemos ver con y sin capacitor A ver si hay alguna variación o no Y con este otro Estoy midiendo La corriente que circula A través de nuestro led O sea Este led es el último Está conectado a través del Fluke A masa Esto está puesto simplemente Como contactos Para masa Bueno Así que Vamos a ver Si funciona bien Si no explota Perfecto Bueno La corriente Un poco más baja De lo que habíamos calculado Pero Genera una luz Suficiente Como para lo que yo necesito Estamos en unos 12 miliamperes Como verán La tensión Con un poquito de ripple Pero Me parece que está bien Y A ver Que tensión tiene Eso si se tiene que poder ver Bueno 18 15 Volt No está nada mal Vamos a ver Que pasa Si saco El Capacitor Mucho cuidado Bajo un poquitito Y vamos a ver Que va a tener Más ripple El rango Es lo que tengo que modificar 5 Es como Tiene bastante Más ripple Que cuando yo le conecto Además Se debe Se debe ver Una diferencia Bueno En la corriente Y en el brillo De los led Cuando conecto El capacitor Es como Mucho más Plana La respuesta Y bueno Ahora Armarla Armar todo En una placa Y Y ver Como queda instalado A ver Si cambio La escala A este Bueno Grave error Lo que pasó Fue Fue lo siguiente Al interrumpir El circuito Como si uno de estos led Se hubiese Se hubiese Quemado La tensión Acá Debe haber pasado Debe estar Muy alta Unos 300 y pico Volt Estoy en unos 300 Al reconectar Estos 300 volt Que estaban cargados En mi capacitor Excedieron enormemente La corriente De nuestros led Y se terminó Quemando Por lo menos Este Se quemó Parece Si yo No hubiese tenido Mi Mi Capacitor Electrolítico Que soporte Estos 300 y pico De volt Hubiese Reventado También El capacitor Es mucho Más peligroso Porque revientan Por arriba Y bueno Todo por haber Desconectado Los leds Ahora yo Voy a desenchufar La lámpara Vamos a ver Cómo se descarga Ahí ya se empezó A descargar También Podría haberle puesto Una resistencia De un megón En paralelo Con el capacitor Pero Me parece que No se justifica Y A ver si Reemplazo Este led Espero que Este sea El único Que se Haya quemado Miren Cómo quedó A ver Si se nota Todo negro Terminé cambiando Todos Finalmente Como no tengo Más De estos Chatos De estos Chatos Ya no me quedaban Seis Estoy utilizando Estos otros Que Tienen Creo que se llaman Bombino O algo así Depende El vendedor Y estos Creo que son Blanco frío Bueno Ahora sí Creo que Está todo bien Conectado A ver Si no huela Ahí está Perfecto Si evidentemente Blanco frío 14 miliamperes Y un poquito menos De tensión Estos Aparentemente 17.58 And Y un poquito Se inscreve